Es el 23 de octubre del año 2024, 23 de octubre del año 2024 y hay un informe relativo con los derechos humanos y también un levantamiento que tiene que ver con la data de cuántos ciudadanos dominicanos han muerto a manos de agentes de la policía por los supuestos intercambios de disparos, aunque la mayoría, por no decir todos, son personas con antecedentes penales y con prontuarios delictivos, pues ya van 87. Pero se trata de seres humanos. Que no pasaron por los tribunales y entonces como no pasaron por los tribunales hay críticas en ese sentido. Habría que ver entonces si se trata de verdaderos intercambios de disparos, si fue resistencia de parte de aquellos ciudadanos o si por el contrario fueron acribillados como el caso del video que anda por ahí donde le dispararon nueve veces a un individuo y la mayoría de los disparos son en la espalda, lo cual indica que entonces no fue un asunto de respuesta a una agresión por parte de este presunto delincuente que fue muerto a manos de agentes de la policía. Yo soy Esteban Delgado y le doy la bienvenida a Ana Mitira Lora. Saludos a Ana Mitira, buenos días. Saludos Esteban. Y no son intercambios de disparos, son ejecuciones, señores. Y usted, y usted, y usted, que me está viendo desde su casa, está en la tómbola. Usted puede ser el próximo porque es cada dos días que la policía mata a un ciudadano dominicano, a una persona que vive en territorio dominicano porque también tenemos personas no ciudadanas dominicanas. Así que usted está en la tómbola, como lo pueden estar sus hijos, sus sobrinos, sus ahijados, sus vecinos, etcétera, etcétera. Y lo triste, y lo triste, Esteban, es que no se dislumbra, no se dislumbra que estas cifras van a disminuir. Aunque... Que era la expectativa, era una expectativa cuando Farideh Raful asumió ese Ministerio de Interior y Policía. No, la tendencia es a que aumente. Y sépalo, dos personas por semana se ejecutan y usted está en la tómbola. Hay una situación de estadística con relación a estar o no estar en la tómbola. Cuando digo estadística es por un asunto de probabilidades. Hay más probabilidades de que los que están siendo muertos por agentes de la policía, de manera extrajudicial, sean personas con antecedentes penales o delincuentes. Por lo tanto, no se puede decir de manera generalizada que usted está en la tómbola, porque habría que ver cuántos de esos son personas inocentes que nunca han tenido conflicto con la ley y que fueron muertos a manos de agentes de la policía. Y hay que ver también cuántos fueron realmente por intercambio de disparos. O sea, lo de decir que usted está en la tómbola es medio subjetivo, porque tenemos una situación, o sea, de probabilidades. Mira, óyeme, óyeme, en esas probabilidades. Hay más probabilidades. En esas probabilidades, Esteban, le tocó a un sacerdote de aquí, cerquita, de los Prados. ¿Cuándo fue eso? Porque, oh, en 1996. Ah, en 1996. O sea, hace 28 años. Bueno. En 1996. Ah, pero tú quieres más cerca. Ese es un caso. La pareja de evangélicos, la pareja de evangélicos, que hace dos o tres años, al principio de este gobierno. Por eso hablo de las probabilidades. Ah, bueno. Por eso hablo de las probabilidades. En este año han muerto a manos de la policía 87 individuos. Eso no debería ser. ¿Por qué no debería ser? Porque deberían ser individuos apresados por agentes de la policía, llevados a la justicia, llevados a los tribunales. ¿Cuántos de esos fueron por intercambio de disparos reales? ¿Cuántos fueron por ejecución? ¿Pero cuántos de esos 87 son personas sin antecedentes penales y cuántos de esos son delincuentes? Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque tampoco podemos hacernos los inocentes en este país. Bueno, yo creo que lo que hay que tomar en cuenta en este país, y por eso es que andamos tan mal en términos de derechos humanos y de derechos democráticos, lo que hay que tomar en cuenta es que se trata de seres humanos. Señores, y hasta los perros, hasta los animales, hasta los burros tienen derecho, continúan un ser humano. Así que no hagamos distinción que si es negro, que si es blanco, que si es indiesito, o si es delincuente o no es delincuente. Eso sí hay que tener cuidado. No hagan distinción si es negro o blanco. No hagan distinción si es alto o bajito. Pero sí hagan distinción si es delincuente o es una persona seria que no se mete con la ley. Vamos ahora a un boletín con Ana Paula González y cuando retornemos seguimos con más contenido del Despertador. Más de 28 mil indocumentados han sido devueltos en su país desde que iniciaron las repatriaciones masivas, según el director de Migraciones. Además, miembros del ejército detuvieron un camión en Mao que transportaba ocultos bajo hojas de plátano a 38 migrantes haitianos indocumentados. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití denunció en un comunicado que la vida del primer ministro Gary Conil y la de otros miembros del gobierno estarían amenazados. Según la información, personas malintencionadas que actúan en nombre de ciertos sectores determinados de la vida nacional pretenden hacer todo lo posible para sembrar más disturbios. Aún la Comisión Especial del Senado que entrevistó a los aspirantes a integrar el Pleno de la Junta Central Electoral no se ha reunido para socializar sobre los expedientes de los participantes, así informó su presidente, Julito Furcal, quien señaló que serán 15 los preseleccionados distribuidos en cinco ternas para ser presentada en el hemiciclo. A una semana de haber abierto la convocatoria para integrar la Cámara de Cuentas nadie ha inscrito su candidatura, reveló el presidente de la Comisión Legislativa encargada de la elección, Rogelio Alfonso Genao, atribuyó la lentitud del proceso a los requisitos exigidos por la ley, los cuales toman tiempo recopilarlos. Bueno, Esteban no me dejó, me provocó realmente, me provoca, me provoca que me digan que si es delincuente que es muy bien, que es muy bien a matar delincuentes. No, yo no dije que es muy bien, lo que estoy diciendo es que hay que diferenciar entre si son delincuentes o si son ciudadanos sin antecedentes. Sí, óyeme. No estoy diciendo que es muy bien, no he dicho que es muy bien, nunca lo voy a decir. Ahora, lo que estoy diciendo es un asunto de probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que un policía mate a un ciudadano inocente y qué probabilidad hay de que un policía mate a un delincuente? Ok, pero sería súper interesante saber cuál es la definición de delincuente, porque si vamos a medirlos por el daño que le hace a la sociedad, ¿cuáles son más delincuentes? Los de cuellos blancos que todos ustedes conocen y algunos de ellos están siendo procesados o si esos delincuentes de los barrios, ¿por qué nunca o casi nunca matan en Piantini? O sea, es que todos son angelitos en Piantini, todos son angelitos en Naco, en Paraíso, en Serrayés, ¿eh? ¿Por qué es así? ¿Y por qué es un delincuente? Y no es el Estado que no le ha prodigado las oportunidades. Hay que revisar y analizar en esta sociedad qué es lo que es un delincuente. Pero bueno, pero lo que te quería decir es, señores, que Esteban, al provocarme, no me dejó felicitar a MUDE, a Mujeres en Desarrollo, qué alegría, Rosarrita Álvarez, la santiaguera que tuvo la iniciativa de crear esa institución que ha empoderado a centenares, a miles de mujeres en estos 45 años, que es el 45 o 47 años, ya estoy confundida, no importa, da lo mismo. Como también felicitar a la gente del Banco Central, que fue creada en octubre, precisamente empezó a operar en un 23 de octubre de 1947, aunque su fundación fue el 9 de octubre. Gremios empresariales que protestaron, que se quejaron, que hicieron lo mismo, que pagaron espacios pagados en los medios de comunicación, que convocaron a foros y actividades para manifestar las razones por las cuales no pueden ser tocados en una reforma tributaria, ahora están haciéndole un llamado al gobierno a que convoque a un diálogo abierto para entonces buscar soluciones y alternativas que permitan establecer una reforma fiscal integral, una reforma fiscal integral que contribuya con el desarrollo económico del país. Pero obviamente nos imaginamos que ese diálogo abierto ha de ser un diálogo abierto sin tocar a esos sectores que dijeron que no podían ser tocados en el momento en que se sometió ese proyecto de reforma tributaria, porque si no, entonces habría que presentar otras alternativas que sean factibles para tales fines. Pero en todo caso, está hecho el llamado de que se convoque a una especie de diálogo como lo manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo a los fines de llegar a una reforma fiscal integral o una propuesta de reforma fiscal integral que dé como resultado una mejoría en las finanzas públicas. Vamos a escuchar qué dicen algunos de esos representantes del gobierno y también del sector empresarial al respecto. Ahora pasaremos a reestructurarlo y el presidente habló y dijo que estamos esperanzados y trabajando para seguir con el crecimiento que tiene la República Dominicana, la inversión extranjera, la inversión local y poder seguir con los planes sociales principalmente también y de expansión de la economía. Las consecuencias del país son graves si el propio presidente no le pone atención a lo que es hacer la reforma. Nosotros podemos caer en lo que cayó Argentina porque el país ya va por un camino que tiene que pagar una cantidad muy alta de pago de impuestos por los préstamos. Ahora hay un sentimiento de que es necesario buscar el nivel que pueda ser un nivel medio que pueda soportar la población, que pueda ser menos agresivo, pero además que podamos pensar en el futuro del país. Estamos en conversaciones con el gobierno, lo invitamos a una mesa de diálogo, a ver qué medidas se pueden tomar, que no impacte el costo de la comida, pero que también el gobierno por su lado pueda tener los ingresos que necesite. Tienen razón esos empresarios, Antonio Cruz Rojas, Eris Rivero que habló también, emitió sus opiniones, y Jonathan Rivera. Señores, porque si todos estábamos con teste de que era necesaria una reforma fiscal, ¿cómo es que de golpe y porrazo? Bueno, no, no hay reforma. Oh, pero el mismísimo presidente Abinader hablaba de que era su responsabilidad, que a nadie le gustaba que se le pusieran impuestos, pero que como presidente era su responsabilidad plantear y hacer, dirigir una reforma fiscal. Bueno, en eso estamos, yo creo que todos de acuerdo, porque lo que queremos es una economía sostenible, no que de repente, como dijo alguien por ahí, nos veamos en el espejo de Argentina con un corralito, con un qué sé yo qué, con una inestabilidad. Uno de los ingredientes principales es de los países para tener una economía sana, se llama estabilidad, estabilidad económica. ¿Y cómo se logra? Bueno, se logra en base a pactos sociales, a ponerse de acuerdo. Yo creo que el próximo escenario debería ser propiciado tanto por gobierno como por la sociedad en general, la sociedad civil, es sentarnos y dialogar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es, por dónde es que el gobierno podría recortar? Que ahí sí hay mucha tela por dónde cortar. En todo caso, Ana, el gobierno, el presidente Luis Abinadera ha manifestado ya que no va a insistir con una propuesta de reforma fiscal. Me imagino que por la temporada, o sea, en lo que va de año, estamos hablando de finales de octubre, ya viene el mes de noviembre, diciembre es un mes prácticamente perdido porque es el mes de las navidades. Cuando digo perdido, en términos de estar discutiendo, sentándose a discutir o a analizar. Claro, entonces, a mí me da la impresión de que el presidente convocará quizás a un diálogo nacional sobre la reforma fiscal a partir del próximo año, del principio del próximo año, que ya cuando habrá una mayor calma en términos y más tiempo para hacer ese tipo de discusión, porque no es verdad que a final de año se van a sentar ahí en el Consejo Económico y Social los diferentes sectores para discutir sobre propuestas de reforma fiscal. Ya definitivamente no hay tiempo. Si no se aprobaba ahora, no hay tiempo para una discusión que debe ser sentado, que debe ser de manera más pausada. En todo caso, hay legisladores incluso aliados al gobierno que han manifestado que el país lloraría lágrimas de sangre si no se aprueba una reforma. La verdad es que no necesariamente. Hay también versiones de economistas que tenemos incluso en cortes que dan cuenta de que lo que tiene que hacer el gobierno ahora es concentrarse en tratar de reducir la evasión y de mejorar la calidad del gasto público y de esa forma entonces mantener un cierto equilibrio que nos dé tiempo para luego discutir una propuesta de reforma fiscal. Y hay espacios para reducir la evasión y hay espacios para aumentar las recaudaciones más allá de cómo vienen aumentando, porque también hay que tomar en cuenta algo, señores. A pesar de que no hemos tenido reforma fiscal desde el año 2013 hacia acá, la economía ha crecido en términos promedios 5.5% anual. Sin embargo, las recaudaciones del gobierno han crecido en términos promedios un 7% anual. Quiere decir que las recaudaciones han crecido por encima del nivel de crecimiento, lo cual indica que hay espacio para mejorar los ingresos. Y eso es aún así con los niveles de evasión que tenemos tanto en el INTEB como en el Impuesto sobre la Renta. Vamos a ver qué dijeron algunos economistas sobre lo relacionado con la posibilidad de que el gobierno busque alternativas de recaudación sin esta reforma fiscal, por lo menos en lo que queda de este año. Hay muchas empresas que no pagan. Aquí hay muchos subsidios que se entregan a empresas que prácticamente hay que revisarlos. Y además, señores, otra cosa... Un mecanismo que se podría utilizar para las empresas, esas 100.000 empresas que todos los años declaran pérdidas, es imponerle un impuesto mínimo al ingreso bruto. Porque generalmente, cuando las empresas presentan pérdidas, lo hacen en función de su resultado neto. Para eso hay muchas cosas que se pueden realizar. Perú en el año 2002 fusionó aduanas con impuestos internos y de esa manera pudo reducir bastante el contrabando y aumentar los ingresos. Otros países están utilizando la inteligencia artificial y la robótica para detectar el fraude. Entonces, creo que hay mucho espacio y muchas tareas por hacer para reducir la evasión. Lo que le haría a la sociedad es que esos servicios se van a recibir de manera mucho más ineficiente y entonces eso afecta la calidad de vida de la población dominicana. El gobierno lo que tiene que hacer primero es reducir el gasto público clientelar. El gobierno tiene más de 800 asesores que elimine todos esos asesores que no necesita, que reduzca el gasto de publicidad que son más de 7, 8 mil millones de pesos al año. Bueno, Esteban, te voy a decir una cosa. Si hay voluntad política y voluntad de la sociedad perderíamos un tiempo útil. ¿Por qué no dedicar todo el mes de noviembre a una discusión pausada, serena, sesuda? Porque el caldo de cultivo está. La gente tiene todavía los motores encendidos con lo de la reforma fiscal. Entonces, sería perder este impulso de toda la lluvia de ideas que han fluido, que han sido expresadas en estos últimos días, en las pasadas vistas públicas, por ejemplo, donde participó, creo que fueron 115 personas las que participaron ahí. Entonces, sería perder, si como dice Esteban, lo pestergamos para enero, sería perder este impulso que tenemos ahora. El mes de noviembre, ¿cuántos días tiene? Tiene 31 días. No son 30, no, mentira, octubre que tiene 31, noviembre tiene 30. Bueno, tenemos ahí 30 días antes de diciembre, antes de entrar en la francachela de diciembre. Hay, para ponernos de acuerdo, aunque se ejecute en enero. O el método de Leonel Fernández, que Leonel Fernández aprobaba reformas fiscales a finales de diciembre, todavía con la resaca de Nochebuena y 25, la aprobaba 27 de diciembre, 28, para el cumpleaños de Fernández. Me agrada tu optimismo, Ana Mitila, y también me agrada el hecho de que estés recordando las veces que se aprobaron reformas durante el gobierno de Leonel Fernández. Habría que ver qué tipo de reformas fueron que se aprobaron y en qué circunstancias, porque en esas reformas a las que tú haces referencia fueron el momento en que la República Dominicana sí estaba sumergida en una verdadera crisis económica a propósito de la crisis financiera que nos afectó en el año 2023, 2024. Entonces hubo reformas ahí que fueron obligatorias, y no que fueron obligatorias, sino que fueron en medio de un acuerdo o un pacto con el FMI internacional, lo cual implicaba prácticamente una especie de obligatoriedad de aprobar ese tipo de reformas. En todo caso, yo pongo de ejemplo, por ejemplo, el caso del sector laboral. Nosotros tenemos ahí en el Congreso Nacional un código laboral cuya discusión se inició en el año 2013, una discusión tripartita. Y en los últimos dos años y medio, incluso hubo reuniones semanales, más de 60 reuniones de propuestas y propuestas, y aún así no se llegó a consenso total para someter entonces una modificación al Código de Trabajo, que finalmente se va a modificar sin la figura de la cesantía o sin tocar la figura de la cesantía, pero hago referencia a que no es tan fácil discutir y llegar a consenso con base en normativas tan delicadas. En este caso, el Código de Trabajo es menos delicado que una reforma fiscal o que un pacto fiscal. Entonces, se tomará su tiempo. No creo que en el mes de noviembre alcance ni siquiera para empezar y luego entonces dejarlo por mitad porque llegó diciembre para entonces luego retomarlo en enero o en febrero. O sea, a mí me parece adecuada la posición del presidente Luis Abinader de dejar eso para el próximo año, entonces el próximo año tomárselo en serio, porque ciertamente hay que tomárselo en serio y creo que él está más consciente que todos sobre eso porque él es el que está administrando los recursos públicos a través del presupuesto que cada año ha de aprobarse en el Congreso Nacional. Lo único que él ha sido ambiguo, el presidente, él no ha dicho que la va a retomar en enero o algo por el estilo, él ha dejado eso así, que usted interprete lo que le dé la gana. Si usted quiere interpretar de las palabras que él dijo, que no va a haber reforma, bueno, no va a haber reforma ya, como lavándose la mano como pocio pilato. Usted lo puede interpretar como usted quiera o si usted es optimista, bueno, eso quiere decir que sabrá Dios, usted puede pensar lo que él quiere, porque fue totalmente ambiguo. Vamos a una pausa y cuando retornemos hay más contenido del despertador. Ante denuncias de Haití, la República Dominicana califica...